Por estas horas se va a reabrir el gran centro comercial, el shopping de Sydney en Australia, que recordemos fue testigo de una masacre cuando un señor de 50 años ingresó y apuñaló a decenas de personas y terminó con la vida de 6 de ellas. Aún permanecen hospitalizados algunos de los ciudadanos australianos que estaban allí en este shopping, algunos de gravedad, con lo que lamentablemente se espera que la cantidad de muertos sea aún superior. Se reabre ese centro comercial del suburbio de Bondi en Sydney, luego de los hechos que conmovieron a los vecinos cuando este hombre, como les decía, mató a apuñaladas a 6 personas y dejó a más de 15 heridos. El agresor también, recordemos, fue abatido por la policía. Van a reabrir las instalaciones pero no habrá actividad comercial para tomar el jueves como un día de reflexión y reanudar recién el viernes con las tareas habituales. La ciudad se vio conmovida por la aparición de este hombre de 50 años con un arma blanca de grandes dimensiones. El incidente tuvo lugar en el interior del centro comercial Wetfield de Bondi. Los agentes dijeron que fueron llamados al lugar tras recibir informes sobre múltiples personas apuñaladas. El sospechoso, que según la policía actuó solo, fue abatido en el lugar de los hechos y no tuvo contacto previo con funcionarios antiterroristas australianos. Sin embargo, el sospechoso tuvo al menos un encuentro con la policía de Nueva Gales del Sur en el pasado relacionado con problemas de salud mental, según indica esta fuente australiana.